Esta respuesta va para Leonel Machala de Ecuador, la mitad del planeta, nada más y nada menos que Ecuador. Me pregunta que por qué, si siendo buena actriz, tan buena actriz como he sido y lo he demostrado, no busqué caminos por Estados Unidos o por otras televisoras como Univision, o qué me dijo Telemundo. Bueno, déjate cuento. Uno es un ser humano también, tienes familia. Pues yo en la época, por decir que estaba en apogeo en el cine, pues tenía un hermanito adorado que tuvo problemas de riñón. Al final fue trasplantado y sobrevivió unos años y murió, pero todo ese tiempo de que estuvo internado, fueron años, pues fue con diálisis y pues tenía que estar a su lado. Mi amor era la que iba a cuidarlo. Después pasa el tiempo y bueno, tengo una hija preciosa y adorada y pues me tengo que dedicar a ese gran amor, a la mejor película que la vida me puso en el camino, ser madre. Y bueno, después ya murió mi hermanito, ya con mi hija chiquita. Después mi mamá empezó a tener problemas de Alzheimer y pues, perdón, de Parkinson, Parkinson. Y es una enfermedad que pues poco a poco va deteriorando a los enfermitos y pues quedó postrada muchos años. Tenías que bañarla, darle de comer, limpiarle porque no podía mucho ir al baño. Y después murió. De esto te estoy hablando que duran etapas de años, ¿eh? Y luego mi papito que pues hace poco murió de, pues ya de casi 99 años. Y bueno, pues a los viejitos hay que cuidarlos porque se te salen de la casa y pues que estén contentos, que tengan su comidita, su lugar limpio, que estén en su casa, etc. El caso es que por ser parte de una familia adorada, pues no pude. Y ahora mi vida pues ya murió. Hasta mi perro Yowa se extravió, se perdió. Ay, ahora casi, casi estoy sola, pero no. Vea, mi hija partió. Digo, vive, pero ya tiene sus hijos. Se le murió también su marido. O sea, etapas así que tú te tienes que aplicar, ¿no? Déjame decirte que bueno, son decisiones que uno toma y que uno en la vida pues es responsable de las decisiones que tomó. Eso pues me hizo descuidar mi carrera. Ahora pues ya no tengo esas cargas tan pesadas. Tampoco tengo esa juventud, mi vida. Y bueno, pues estoy haciendo la lucha de servir de ejemplo. Que aún con los años tú puedes seguir luchando por tu familia y por tu trabajo. Ojo, en ese tiempo no dejé de trabajar. No podía ir a Estados Unidos porque mira, me iba, de repente me hablaban, gira a Estados Unidos. Y me iba y pues mi hija preciosa sufría mucho. Mami, no te vayas. No, mami, no me vuelvas a dejar sola. Y me abrazaba y... Ay, se sufría tanto cuando estaba en el otro lado. Pero tenías que ir a trabajar. Bueno, pues sí, pagaban más y pues opté por estar trabajando aquí cerca de mi familia. Pero pues yo creo que a muchos de ustedes les pasa lo mismo. Hay que saber combinar sin dejar de ser un ser humano. Sin dejar de ser parte de esa familia. Pues nunca sabemos qué tal que hoy se embló la buchot y la hace en los Estados Unidos. Bueno, no sé. En donde sea punto com. Bueno, ahora pues toda... Ya tengo la experiencia. Ya estoy cantando. Por cierto, tienen que ver mi show. Y síganme en las redes porque ahí estoy subiendo temas cantando. Y sigo haciendo novelas, Rosas de Guadalupe, aquí en mi México lindo y querido. Y aún en Televisa, ahora Televisa Univisión. Pero pues sí, gracias mi rey precioso por tu sugerencia. Y pues sí, a buscarle por otros caminos. O Sudamérica, ¿no? En Sudamérica, wow, que me muero por conocer Sudamérica. Prepárense, que ahí va la buchot. Yo soy para mí, para mí, para ti y para todos. A ver, la vida, dónde nos pone y yo le echo ganas, ¿va? Ay, sigan con sus preguntas que luego me ponen, ay, a recordar cosas que, por las que pasamos y luego nos costó trabajo. Pero dentro de eso tuvimos nuestros logros, ¿verdad? Cuídense, sigan con sus preguntas. Los quiere la buchot. Bye.